Ah, ya nos hemos librado de ella Ah, por fin Esa cerda no deja de perseguirnos Ella destroza todo lo que hay aquí Y no nos deja ni 10 segunditos Para respirar, caray Estoy viendo algo Y... Oh, esos dos Bueno Habrá, no hay oportunidad Bueno, me tengo que empezar yo sola esa puerca Véngase para acá que se van a enterar Pero claro